Bienvenidos una vez más, Skyline Radio. En días anteriores, la gente me escribió por DM porque se sentía ofendido debido a que yo puse un ejemplo, una comparación entre los personajes de la Biblia. Estaba diciendo que el personaje principal, por encima de todo, era Jesucristo. Y mucha gente se ofendieron, dijeron que Pablo, que sí o cuánto. Producto de eso, entonces yo empecé a fuñir ustedes con la banda de que de Pablo y de Jesús. Y resultó ser, resultó ser que mucha gente sequilló, sequilló en serio. Otra gente lo cogieron a Cherche, otra gente. Dentro de esos, no hablo de que sequilló, pero dentro de lo que me escribieron, no personalmente. No, eh, qué es lo que, eh, eh, mano, comete ese huevo. Tal cosa que se acuerda. Fue mi hermano, Albert Miliano. Albert Miliano, una persona que conocí. No he tenido mucho el chance de, como de, 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 hablar mucho con él en el sentido de que vamos a sentarnos, vamos a Cherche, pero el poco tiempo que hablé con él, lo que era un muy, muy buena persona. Un tipo muy bacano. Incluso cuando vino para acá, para Skyling, a mostrarle al mundo su propuesta musical, me gustó Piller Flow. No lo conocía, lo conocí en ese momento. Vino con una corbata, un pantalón corto, una media hasta arriba, uno tenía, una vaina bacana, el tipo bacano. Y vino con varios, con, con unos temas. Estaba viniendo con unos temas que no eran específicamente con nombre, como tú me entiendes, como muy criptocéntrico. O sea, me refiero, eh, no muy bíblico. Con los nombres de las, de, de las canciones. Y eso es algo que yo estaba diciendo. Bárbaro, es bacano porque tú tienes que tener un enganche para los jóvenes. Pero Albert Miliano, eh, después empezó a, a sacar un, un, una temática. Hizo una temática con sus canciones que se llama, eh, la Biblia en Rimas. Y empezaba a mencionar los nombres. Todavía estoy esperando el personaje de Jesús. Eh, no lo he escuchado. Si él lo tiró. Yo no voy a poner un huevo, yo voy a hablar con base. Yo lo voy a buscar. Yo sé que él sacó el de Job, que él sacó otra vaina, pero quisiera saber si él sacó. Sacó, sacó el de Moisés, sacó el de José. Yo lo que estoy viendo es para saber si sacó el del, el del verdugo, Jesucristo. Sacó el de Pablo, sacó el de Job. Nunca, 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 nunca sacó el de Jesucristo. Cosa que nosotros siempre tuvimos esperándolo. Eh, Albert Miliano, excelente talento, pero, eh, yo se la doy. Pero se la voy a tener que quitar. En estos días, vamos a mencionar que en estos días, él sacó una canción que se llama Gozo. Gozo. Eh, está con un poloche, como el Chapulín Colorado, en colaboración con otra persona. Déjame mencionarlo. Déjame mencionar quiénes son. Para que la gente sepa qué es lo que. Albert Miliano, en colaboración. Eh, un video, un video que da mucho, tú ves. Jairo. 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 Muy bien, están colaborando. Tienen una, una, ¿cómo que se llama esto? Un audiovisual muy, muy, muy bacano. O sea, conceptual, se ve que hicieron una estrategia de trabajo, porque los dos pusieron su foto de perfil, eh, agarraron la misma portada, los dos están promocionando el tema, pero parece que la canción es de Jairo, porque no encuentro, no encuentro que esté en el canal de YouTube de Albert Miliano. No lo veo. Si puso un huevo, o sea, si está en el canal de Albert Miliano y no lo encuentro, hágamelo saber. Yo creo que está en el canal de Jairo. Ahora bien, oye, ¿dónde es que Albert me quilla? ¿A qué es que yo le voy a mandar a fuego? Métete a Skyline, eh, Jairo. Albert Miliano es una persona siempre que está activa en los contenidos, eh, que están en el momento. Albert Miliano siempre está sacando su música, aparte de eso, de un artista que siempre está activo. Déjalo ahí mismo, Jairo, déjalo ahí mismo, Jairo. Fíjense el perfil de Skyline, en el perfil de Skyline. Ustedes ven. En donde está el demonio bailando, pueblo, Jairo. Donde está el demonio bailando. Tú le das. Y tú te encuentras con este comentario. De Albert Miliano. Dale para abajo, Jairo. El comentario, mira cómo dice. Honestamente, creo que eso es ofensivo, que es ofensivo este video y desagradable. Viniendo, supuestamente, como entre comillas, como que no somos, tú me entiendes, supuestamente cristiana. O sea, de una cuenta se refiere. Si fuera una cuenta, si fuera, oye, si fuera un impío que sube el video, me diera igual, pero creo que ya se están pasando. Hay unos otros pusimos por el audio, para que la gente vea porque Satanás está bailando. Video. Se hizo viral. Saltana no quiere bailar. Saltana no quiere bailar. Pero no se resiste. No se resiste. Mira, no quiere bailar. No quiere bailar. Y después empieza a dar golpe de cintura. No se resiste. Nosotros lo ponemos en forma jocosa de chiste. Y le pusimos la adoración tiene poder. O una realidad. Y en ese momento, hasta en forma de burla, el sujeto que está disfrazado de Satanás se pone como a bailar. Y a adorar. Tú me entiendes, como que canta su alabanza y su vaina. Viene Albert Miliano y comete eso. Ahora, métete en las otras publicaciones de Skyling. Chequeate. Para que tú vas donde yo lo voy a quemar. Él viene que es ofensivo y no ataca ese post. Ahora bien, pon por ejemplo el de Ale Zurlo. El de Ale Zurlo, pon. Mira, el de Ale Zurlo. Busca comentario de Albert Miliano ahí. Ahí no hay. No le da like. No comenta. Dale para atrás. Dale para atrás. Pon el de Feli. Está bien. Feli está haciendo un comentario de la persona. Ahí no hay un solo comentario de Albert Miliano. Tú ve a todo el mundo comentando. La comunidad siempre de nosotros. Quítalo. Ahora mira, por ejemplo, yo, aunque no lo vea, pon ese. Un mensaje que nosotros siempre subimos un mensaje todas las mañanas, Skyling. ¿Tú me entiendes? ¿Dónde está Albert Miliano? Cero like. El vaina de Jotin Beaver. Porlo. El vaina de Jotin Beaver. Diciendo que escrito la que se o. ¿Dónde está el comentario tuyo, Albert? ¿Dónde está? Porque está bien. Tú dices que no, que creo que otro ofensivo, que se o cuánto. Pero ¿dónde están los comentarios tuyos? Y los likes. Y los reposts tuyos. ¿Y dónde está? Cada vez que tú nos pones a nosotros, mira los videos de reacciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no veo tu comentario. Hay videos de reacción a Lizzie. Ahí no hay nada. Tú solamente ataca. Tú solamente hablas. Cuando es controversia. Posiblemente en ese post se le habló. Porque ahí nosotros. Pusimos a dos hermanos en la fe. Ahí. ¿A cuál ustedes van? En un freestyle. ¿Eh? Ni ahí. Ahí no hay nada. Entonces. Tú te encuentras con un Albert Miliano. Que solamente va a aparecer. Mira eso. A Jaraka Kiko llorando. ¿Dónde está Albert Miliano? Vamos a ver. Búscalo. ¿Apareció? ¿Dónde está? ¿Dónde está su live? ¿Dónde está su? El live de él aparece. Y el comentario de él aparece. Aparece. El live del Mil Miliano. Aparece. Solamente cuando haya. Cuando hay un lío. Pero lo que te estoy diciendo. Solamente cuando hay un lío. Cuando. Cuando. Hay un chisme. Una vaina. Oye. Me parece inapropiado. Que se o cuento. Está bien. Te parece inapropiado. El post donde Satanás está bailando. Una oración. Ahora. ¿Dónde está tu live? ¿Dónde está tu comentario? En. 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 En los post donde nosotros subimos la frase. ¿Dónde está? Porque está bien. Tú dices que está inapropiado. Que nosotros subamos este contenido. Que se o cuento. Pero ¿dónde está el apoyo al contenido que tú quieres que suban? ¿Dónde está el apoyo? Subimos una frase. Todas las mañanas. Skyling. De diferente vaina. Inicio de semana. Todos los días en la mañana. Full letra negra. Papá. Un versículo. Tan. El live. Lo tenemos. Solo. De lo. De lo. ¿Cómo que se llama? De lo fanático. Y la audiencia de Skyling. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el comentario tuyo? Ni un amén. Tú pones. Aquí. Ahí no hay ni un amén. Pero entonces viene. Creo que este comentario inapropiado. Que se o cuento. Todo lo otro. Y. 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 Cada post que ha generado controversia. Por ejemplo. Lo de Pablo. Cuando yo lo estaba atacando. Que yo estaba en Nueva York. Ahí entonces apareció el vermiliano. Oye. Oye. Aparece. En los posts. Donde supuestamente. Estamos. Estamos ofendiendo a la gente. O. 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 Confundiendo a la gente. Aparece ahí. Pero no aparece. Tú no apareces con un amén. Cuando ponemos un versículo. Entonces. El vermiliano. Hay que ver. Cuáles son las intenciones tuyas. A mi hermano. Tú eres un tipo bacano. Tú me caíste bacano. He visto. Pero. No he visto un comentario. En apoyo. A la obra de caridad. Que hemos hecho. Nosotros. Agarramos a una muchacha. Una prostituta. Y la. Y. 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 Yo quiero saber dónde está tu life. Entonces, hay que revisar las intenciones de la gente. Tú ves. Porque, ok, Albert Miliano está bien. Heavy, un tipo chévere. Vuelvo y digo, no tengo nada contra él. Pero no me está gustando que cada vez que haya una controversia o un post que la gente de una vez se ensaña. Ah, no, qué sé yo, cuánto, tú lo otro. Ahí aparece Albert Miliano. Ahí aparece Albert Miliano en el ejército que nos va a atacar a nosotros de avanzada, de los primeros. Ahí lo ponen de avanzada para que sea el primero. ¡Bam! Entonces, ahí tú ves un reguero de imbéciles dándole el like al comentario de él. Entonces, Albert Miliano, te la doy porque tú eres buen músico, pero te la quito porque hay una intención rara detrás. Ahora, si tú me vas a corregir, coméntame todos los posts. Si tú vas a corregir o vas a decir que no estás de acuerdo con tal vaina que esto, no es X o cuánto. Aquí sí se pasaron. Fulano que es tu otro. Si tú vas a estar de acuerdo, si tú vas a hacer, tú lo puedes hacer. Pero dándole el like entonces a los versículos que subimos en la mañana. ¡Amén! Así es. Repostéalo. Alguien necesita esta palabra. ¿Tú me entiendes? Que se vea que, ok, yo no estoy de acuerdo con esto que ustedes suben, pero sí con esto. Entonces, con lo que sí tú estás de acuerdo, a eso tú no la apoyas porque eso no te llama la atención, maná. Hay que decir la verdad. Entonces, hay que ver las intenciones de cada quien. Yo quiero que usted ponga su comentario para ver. Y de alguna manera u otra, hágamele llegar ese video a Albert Milliano. Que como dice Luini, lo que me feo ahí. Porque en realidad, en realidad, no me gusta que aparezca en todos los chismes. Y no aparezca en un versículo bíblico ni nada, no aparezca en nada. Esto es Kylian Radio.